Por cierto, no te puedo ver en el directo porque ha caído el internet. ¡Hola, buenas tardes! ¡Miquelisimos en el Lorenz! Estamos aquí en Warhammer Bermintain. No tengo ni puta idea del Loren ni del juego. Lo único que sabe es Jose. Yo he aceptado. Pues vale, dale a aceptar. Dale a aceptar. ¡Ay, hay que usar el puente! ¡Qué guapo! Sí, hay que ir al agujero ese. Bueno, Left 4D pero en medieval, vamos allá. En Fantasia de Warhammer. Como si tuviéramos... Yo tengo el zombicide, pues zombicide en medieval. ¿A que sí, Ángel? Lo mismo. No, solamente que te vienen 300 ratas más y la rata ogro da miedo. La abominación da más miedo, que es que te digo. La abominación da bastante más miedo. Cuando aparece la abominación en un juego, permíteme... Bueno, ya veremos. Os dejo a vosotros que veáis la abominación de este juego. Bueno, en este juego no está la abominación real. Qué pena. Es como mucha rata, punta, amasada... ¡Ja, se de spoiler, hombre! No, si no aparece en este juego. Es... La abominación de este juego es una... Como si cogieses... Cogieses 2000 ratas y las juntases. Y las juntases la carne. Eh... ¿Y en el Warhammer 1 había abominación? No. Hay ratas sobre. ¿Y esas ratas pequeñas son las enemigas? ¡Ey, Josema, aplástala, aplástala! Eso te lo iba a decir. ¡Dejádmela a mí! No, no creo que... No creo que esas ratas sean el problema. ¡Mira aquí, zorra! ¿Pero por qué hay ratas y hombres ratas? Eso, venga, José, venga, José, cuéntanos la historia. ¡Está muerta! Había una vez... Había una vez un pueblo muy bonito... Había una vez... Nosotros somos el pueblo más... Más rico y poderoso del mundo. Y íbamos a crear una torre... Que llega hasta los cielos. Crearon la torre y se dieron cuenta de que se gastaron toda la pasta en la torre. Y se quedaron todos. Y se les estaba... Se les estaba a punto de caer la torre. Entonces llegó una rata y le dijo... Eh, ¿os termino de construir la rata? Y ellos todos, sí, claro. Al día siguiente la torre estaba construida y tenía una campana. La campana sonó y todo el pueblo se convirtieron en ratas. Y de ahí... Y entonces las ratas empezaron a... a transformar a las personas y llegaron a ser la... Más de la mitad de la población del juego son las ratas. ¿Cómo transforman las personas de las ratas? ¿Cómo transforman a la gente de las ratas? Es el dios ratas. El señor... La rata cornuda. La rata cornuda. Sí, pues aquí hay pociones. Y cosas. Pues la rata... No hay mapa ni nada. Ahora te veo. ¡Me cago en la leche! ¡Que puedo con todo! No, con ese no. Tendríamos que intentar ir juntos. Chicos, 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 chicos. A eso no lo puedo pegar yo. Y llevo en estado normal. Tendríamos que pegar por la palda. Si tomo una pieza de hostias, al final se muere. Ah. Vale. No hay como Grimorios cosas guapas, ¿no? Sí, Grimorios hay que cogerlos. Pero son rollo para objetos extras. Ya. Supongo, como primer juego. Sí, es igualito, ¿no? Ayuda. Ahí, ok. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Que viene por arriba del de Dios! La oleada. ¡Dispara, Corey! ¡Dispara! El diablo en los dedos no puedo disparar. ¡Me cago en la leche! ¡Largo! ¡Josema puede bloquear en algún momento, eh! Bueno, ¡Josema va malpillea! ¡Josema no entiende! ¡Josema no entiende! ¡Hostia! ¡Que viene más por detrás, chicos, chicos, chicos! ¡Corre, corre, suben! ¡Ven, corre, suben! ¡Subid por aquí! ¡Subid! ¡Venid, venid, venid! ¡Tengo un cacharro! ¡Buenos chicos! ¡Nos un héroe! ¡No se conocen! ¡Nos un héroe! ¡No se conocen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien el juego, eh! ¡Pues el Death for the Earth! ¡Está bastante bien, tío! ¡Esto cura, eh! Los paquetes esos de curación podéis pillarlos. ¿En qué dificultad? Es tan fácil. ¿En fácil? Por favor. ¿Quién te crees que tome? Bueno, vale, a la siguiente la tome. Porque el 100% ha existido, hombre. ¿Qué hace mi ulti, por cierto? ¡La puta, largo! ¡Fuera! Es que me molan montones ver 20.000 enemigos en una misma casilla y Josema sale debajo de ellos. No se puede correr en este juego, ¿no? Ah, ¿no? ¿Correr? No, no. No, correr, no. Hay personajes que van más rápido que otros. Por ejemplo, en a los maletas, pero... Hay una cosita, hay que ir mucho por ahí. Vale, voy, corréis. Bueno, me voy con... ¡Ole! ¡No! ¡No! ¡Que me he cogido! ¡Corre, salgo a mí! ¿Qué es eso? ¡No, mierda! ¡Casi expluto! ¡Casi expluto! ¡Casi la llamo! ¡Casi la llamo! ¡Chicos! ¡Que me están pegando las ratas, colega! Sí, eso es la rata con lanzallamas. Ya, pues me está fumigando. Vaya, pues ese es un problema. El lanzallamas ese es como si... ¡Cago en la puta madre! Esto es para mí, como un tiempo. ¡Ay, mildad! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se puede jugar? Sí, sí, se puede. ¿Recuerdas cuando decimos que le cambiaron la... Que le pusiera otra dificultad? ¡Pues olvídate! ¡Pues olvídate! Oye, creo que... No sé qué está pasando. Estoy en un torbellino de destrucción. Sí. Por si acaso mal. ¡Oye, oye! ¡Que me ha sorbido, primo! ¡Sacadme de aquí! Tíralo. ¿Pero eso qué es? ¡No, no, no, no! Joder, ¿me queréis revivir? Me mataron a un gordo. ¡Cuélo! Esto es horrible. Que me están pegando, primo, en la patiza. Vale, voy a intentar revivir. Es que no puedo correr. Que... Que... Que hay un gordo. Hay un gordo, hay un gordo que te está... Acabamos de... José o Corei, uno de los dos, que reviva a Ángel y a mí. ¡Ah, no! ¿Estáis todos muertos? ¡Corei! ¡Corei! Ya está, ha perdido. Nada, hemos perdido. ¿Qué acaba de pasar? ¡Se ha comido mi alma! ¡Se ha comido mi alma! Os ha matado un gordo solo. ¿Qué acaba de pasar? Esto es maravilloso. ¿Pero no termina la partida? Sí. Ah, vale. Ha sido muy lamentable. José, ponlo a nivel difícil. No, no, no. No, no. Ponlo a nivel difícil. A ver qué pasa. Que no, chicos. Uy, que no lo queremos pasar. Que no queremos perder todo el rato. Vale. No, no. Ahora lo vamos a hacer bien, ¿vale? Tenemos que ir todos juntitos. Sí. Importante. Hay que ir juntitos. Porque donde os habéis ido... Pues no es muy buena idea. Que es explorar. Lo hemos intentado, chicos. Si queréis explorar, vamos buscando los demonios. Oye, estaría guapo. Bueno, a ver. Si exploramos nos perdemos y los Grimorios dan igual. Así que nada. Tengo que matar ratas. A mí me siento diferente al resultado final. Si cogemos Grimorios de puta madre, pero... Ahora vamos. ¿Qué me estás diciendo, tío? Tengo un pu... O sea, ¿uno de las skins del enano es un enano rastafari? O sea, en plan... No, perdón. Rastafari, no. Es el matador. Es un... El matador. Madre mía, escúchame. Me has comprado ya, eh, José. No sé. Pero eso es a nivel no sé cuántos. Pero queréis darle a esto, Josema. No le das. Ah, pero porque no me ha salido nada. Ya está. Ahora falta core ahí. Vale. El matador es un tío... Los enanos que se querían suicidar, en vez de suicidarse y no hacer nada, se suicidaban con el enemigo menor, entonces le daban dos hachas, y los enviaban a la batalla. Maravilloso. Si alguna vez hay una prognosis zombie, así jugaré a la gente. Si quieres vivir... No. Toma. Otra cosa graciosa de los enanos, es que los enanos tenían tanta, tanta, tanta armadura, que se ponían incluso armadura en la barba. Hostia. ¿Cómo te quedas, prima? Esperate que tengo que bajar un poco el volumen a la perminta. José, escucha. A ver. Instruyenos. ¿Cómo hacer que lo que acaba de pasar no pase? Vale. Eh... Pues vale, antes de nada. Antes de nada. ¡A por ellos! ¿Veis este ataque? Este es el normal, es darle click normal. Si manteneis el click hacéis ataque en área. Si, ataque fuerte. Hemos jugado el tutorial. Hace menos que tu. Pues eso, ya está. Es que mucho más no es. Ahora es quedarse cerca. Esa rota se ha bloqueado un poco. Vale. ¿Pero que es lo que ha pasado? ¿Por qué ese señor gordo no se ha metido a todos en su círculo de obesidad? Porque hay bichos como en el Left 4 Dead, que es un poco... Vale, pero en el Left 4 Dead, pues había un spitter y bueno, molestaba. Pero es que ese tío no se ha metido a todos en su mundo. Correcto, es que es el bicho especial. Es que hay que matarlo rápido, Chisole. Correcto. Me encanta que un bicho pueda matarnos a todos y cargarse el juego de repente. Sí, pero es que normalmente lo hace. Si yo lo veo la primera vez que lo veo. Tiene sangre negra esta gente. Sí, es que son una especie de demonios. Son bárbaros. Son bárbaros. Bárbaros raros. Fue visto el tutorial hace 5 minutos. No, pero es que son bárbaros con esencia demoníaca. Hay un co... hay un... ¿Todo esto lo sabes por el juego o porque te lees el lore de Warhammer? Porque juega al Total War y se conozca algo del lore. Hostia, el Total War. Yo no te... ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¿Pero por qué hay tanta gente de golpe? Estos años. Chicos, aquí hay... Uy, estaba marcado... Con el... ¿Cómo se marca, cómo se marca? Con el... RB. Ah, 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 ah. Que tú juegas en teclao, pringao. En RB no se marca. ¿Tú juegas con mando? Ah, vale. Yo shaké al mouse. Dale, o... Ahora viene una horda, por fin. ¡A POR ELLOS! Me cago en la puta. Hace el click mantenido, Josema. Que haces daño escenario. ¿Estos son zombies? Sí. Algo así. Deja, déjate ir delante. Deja, déjame ir delante. Ah, no, no son zombies. Son bárbaros, pero sin algo. Son muy finitos. Los otros eran todos gordos. Sí. Buscad pociones, chicos. Hay un montonazo. Poción de fuerza, por ejemplo. Por cierto, estos parecen... Parecen... Estos parecen zombies porque son bárbaros en la plaga. ¡Uh! ¡Tú eres grande! ¡Eh! 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 Una zona... Donde eres invisible y hacerme daño. Mira, chicos. Tengo... Tengo... Eso guárdalo para luego. Que la tuya en el fruto. 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 Tranquilo. Va a salir munición. Si, pero que salga. Se le gustó poco. Que si me matas al del... Al del fuego me da dos... Dos balas. ¿Posemos al de ahí? Sí, pero... ¡Gracias, cabrones! ¡Eh! ¡Ha sido un placer! A ver, el effort de esto se hacía de toda la vida. Cuando alguien tiene un barril... Le habéis disparado al barril que llevaba en la mano. No. Me la ha tirado y le he disparado. Se lo he tirado yo. Eh... Alguien tiene para curarme. Ahora... Ahora juntos, chicos. Pero si llevas una poción en el 3, igualmente. Te llevabas ya la poción. Guárdate... Guárdate... No. Guárdate el otro. Déjate la poción. Pero no entres. No sé más. Espérate, que estoy abiliguando como... Esto que es. Tómate la poción. Y guardas el kit curativo. Eso es una bomba. Hostia, que poca vida tiene este personaje. Eso es una verdad. Es una verdad. Y el kit lo guardas para saludar. Ah, vale. Nada, se ha tirado el kit. Ha pasado de mi. Como... Josema no entiende. Toma tu esta moción. Pero... Eh... Jose, que valía mi habilidad. Es que no lo sé. Tú dale a la F. Ya, hombre. Yo le doy, pero... Y pasa como una cosa de colorines, pero... Y, Jose, mi habilidad... Mi habilidad que era. Están juntos. Están juntos. Es imposible. Dale atar volador. Y arriba... Jose, ¿a dónde vas? Ah, bueno, vale. Oye, la habilidad de esta pava es una puta mierda. Tres flechas. No, no, no. Tres flechas. No, pero son tres flechas que son Dios. No. 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 Si no, es que si no digo no lo entiendo. Chicos, aquí. Bastante rata, eh. ¡Ueh! ¡Ha perecido el gordaco! ¡El gordaco! ¡Ha por él! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Se ha ido? ¿Qué pasao? No, está aquí. Es que se mueve. Ha muerto. Ah, que encima ya tiene otra puerta. Perfecto. Tiene muy poca vida, pero sí. Sí, pero si no me llegas a él porque te meten un tornado y... El héroe de las eras no nos salvará de la profundidad. Mierda, vamos que no te la plaga. No morirán. ¡Eh! ¿Qué es esto? Esta es verde. Vale, dale. Esa es una... No, esas son tochas, eh, las verdes. Son... Esa es una manifestante lanzando molotov. Ya está. Son mojes de la plaga. Esos... Una manifestante. No paran de pegar. Sí. Alguien tiene... Bueno, Jose, mi habilidad para que ena. Te haces invisible y hace más da... Ah. Lo he dicho cinco. Me sello más tu habilidad que la mía. Pues no lo he escuchado, eh. Lo he dicho quinienta veces. Que te vuelves invisible y haces más daño. Lo he dicho quinienta veces. A lo mejor no es que sea una habilidad compleja. Si me dices que es algo chungo, la cita del invisible le hace más daño. Que además, ¿qué sentido tiene un enano invisible? Ya. Es que... Los enanos van a la guerra, ¿no? Es que el enano... El enano este es el montaraz, que es el arquero. El que lleva ahora mismo. Cuando... El siguiente es el guerrero, que es el... Josema. Una ballesta no es un arma para hombres. Ya, esto es lo que te iba a decir. No, el arcabuz sí que lo es. O el trabuto. ¿Cuándo va a llevar el lanzallama a Josema? Cuando... Cuando sean barbas largas. Cuando sea nivel 5. Perfecto. Pociones, chicos. Me la llevo. Me la llevo. Eso... Eso de Josema me ha recordado. Una limbaña. De la ruta al macarador. Cuidado con este. Cuidado con este. Cuidado, cuidado, cuidado. Al final lo veis. A ver, a quién gola. Pues que... Eh... Entrevistan a dos que están en el coche. Y la chica se está viendo un cubata que... Se está viendo como el logro. Que llevan un montón de ratos. Y le dicen... ¿Cómo has dicho que se llama esto? Como si fuese un nombre raro. Y... Ronconcora. Sí, sí. Es que es como... Pero... ¿Cómo has dicho que se llama esto? ¿Qué me ha dicho? ¡Oh, joder! Yo qué sé si me dices... Un nombre raro. Fighting. Que es un cubata o cosas de esas. Pero... Ronconcora que literalmente el nombre es lo que lleva. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Voy, voy! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Que te has ido tan lejos! ¡Ay! Que tiene cuchillitos. ¡Guau! ¿Qué te has ido tan lejos? ¡Guau! ¿Por qué te has ido tan lejos? ¡Vamos juntos! No sé para... Sí. Es el juego del lobo pero con la rata. Aparece. ¡Venid! ¡Venid! Sigue por aquí esa, ¿no? Que se está rastreando. Porque escucho... Porque escucho pasos. ¡Eh! ¡Está aquí! Se ha bugueado. Ya está. Ah, vale. ¡Chicos! 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 Allí, os lo he marcado. Ah, quiero marcar cosas, tío. ¿Puedes marcar cosas? No sé cómo se va. ¿Cómo la marca? No sé cómo se va. Me cago en la leche. ¡Corre! 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 ¡Ah! 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 ¡Quiero coger la volvión! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¿Chicos? ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Venid arriba! ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Eso es malo! ¡Eso tiene que ser malo! ¡Ay, la puta madre! ¡No vengáis, chicos! ¿Dónde coño estáis? Vale, vale, vale. ¡Chicos! 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 ¡Ya vamos! ¡Muja te ha hecho polvo! ¡Muja se me ha hecho polvo! ¡Mira lo que va! ¡Madre mía! ¡Escúchame! Estos peor... ¡No! ¡Uy! ¡El rato se ha bugueado! ¡Llamamos, Josema! ¡Socorro, Ángel! Tienes como alguna rata a tu alrededor ¿Alguna? Tienes un poco de espacio en la rata ¿Tú sabes el dicho de follar como conejos? Si no recuerdo mal, hay más ratas que todas las otras razas juntas Es comprensible Es la gracia de la rata en todos los juegos ¿Che? El que jugamos ese raro también era eso ¡Ratallita! ¡Ratallita! ¿Ratallita qué? La rata, la ratallita ¡Ah, me ratatatara! ¡Ah, me ratatata! ¡Ay, una rata gorda, muy fea! ¡Uy, uy, uy, uy! No, no, eso no es una rata, eso es un troll Es un troll delicioso ¡Este es el chungo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hijo de puta, me ha vomitado! Vale, yo entro tengo la rata hydra Es que se cura, el troll este se cura O sea, que tenéis que reventarlo ¡Aquí me he caído abajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que se va a por ti! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo cae por mí? ¿Cómo cae por mí? ¡Iooo! ¡Reventarlo! ¡Reventarlo! ¡Viene! ¡Viene! ¿Estás curando? ¡Sí, que es un troll! ¿Los todos se curan? ¿Porque son trolls? ¡Los todos se curan toda la vida! ¡Sí, claro! ¡Ah, me voy! ¡No veo nada! ¡No veo una mierda! ¡Me cago en la ojo! ¡Aquí viene del suelo! ¡Salí de ahí, chicos! ¡Muere! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Reventarlo! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Dalele el meñique! ¡Que se pica! ¿Qué está pasando en este juego? Eh, ya está. Vamos, vamos a continuar. Pero tío... ¿Alguien tiene medicina? O sea, para jugar... Yo pensaba que íbamos a ser mínimamente fuertes. ¿Alguien tiene medicina, por favor? Es que vosotros cabrones podéis ir... Alejo, pero es que yo... Tú vas con el arquero cabrón. Pero si tienes una poción puesta. Por cierto, te haces invisible a la F. ¡Pero no hace nada! No lo has hecho... No lo has utilizado. Esa poción era de fuerza, Josema. Ya. La que he estado 10 minutos diciendo... ¡Tómate esta y no aquí! Bueno, ya lo sabemos para la próxima, compañero. Josema, ¿has puesto las alertas? Sí. Seguro. ¿Cuántos minuas tenemos? ¿Cinco o no hay cinco? ¿Cinco? ¿Cinco? Joder... ¡Eso me pasó el otro día en inglés! Alguien me dijo... Una chica de inglés que tampoco tengo... Él me dijo... No sé qué, ocho. Y yo digo... ¡Pues uno tanto ocho! ¡Joder, tío! Pero tú eres idiota. Vale, que creo que no la conozco mucho. Pero tío, joder... Menos mal que no se lo dije al lado. Porque... La otra era un de mi edad y hay más confianza. Y se sienta al lado una chica que pensaba que sería de mi edad. Y tiene un hijo y es profesora. Y yo... Eh, chicos, abajo. ¿Abajo? ¿Y arriba qué? Nada, que a mí una rata es un... ¡Eh, eh, eh! Es que a mí una rata es un... ¡Nada, nada! ¡Corey, corey! Tú aquí, conmigo. ¡Josema! ¡Buena, buena! Digo, hostia, una rata muy grande. Y ha molado. Tío, yo quiero cambiarme... El edad no. Este no es una puta mierda. Es cuando llegues a nivel 5. ¡Uuuuuh! ¡Josema, acostúmbate! Vas a tener que jugar eso todas las horas que... ¿Qué pasa, Josema? Es el edad no tiene contenido. Me voy a cagar en tu puta calavera. ¿Cómo lo ves? Eso es un... Eso es un meme, Corey. Corey y Jose tenéis que estar al tanto. Cada vez que... Algo tal, dices, Josema, que no tiene contenido. Lo que sea, eh. Si me cajo en cualquier cosa, es en plan de... No tiene contenido. Joder, me ha salido un cáncer de pulmón. ¿Qué pasa? No tiene contenido suficiente. Tu pulmón no tiene contenido. Se le ha puesto un cáncer. De hecho, sí que tiene. No sé, podrido. Eso es un nuevo meme. ¿Pero por qué no te gusta el enano? A ver. Porque tío, porque es una puta mierda. Pero si es igual que todos. Solo que me ha bajito y tiré un martillo. Hala, yo llevo un tomo. Llevo yo el cacharro, llevo yo el cacharro. Eh, un Grimorio. ¿Un Grimorio? Cógelo. No, que alguien lo ha pillado, ¿no? Ah, sí. Ah, no, yo lo he pillado. Yo lo he pillado. Amplíen las tetras que están echando de mí. Eh... Chicos. Hostia, pedazo. Largo. Es que tengo una super caja, pero no quiero soltarla. Eh, ahí hay un gordo delante. Qué gordo. Tengo una super caja, pero no quiero soltarla. Tengo un barrilete. Creo que hay que conseguir este cañón que hay colgando. No sé. Este bicho lo ha matado a alguien o está aquí por el lorejo. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Otra vez! ¡Ha vuelto! ¿Quién ha vuelto? Está escondido, eh. ¡Ha vuelto! ¿Pero quién? Está aquí. Una cosa. Eh... Vienen... Vienen los grutas. ¿De dónde? ¿De dónde? Que tengo el gacharroel. ¡Todos arriba, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡No se puede subir arriba! ¡Ay, Dios mío, la puta! ¡Chubit, chubit, chubit! ¿Cómo? Ah, vale. Ahí está la escalera. ¡Vamos! ¡Están todos arriba! ¡Franquilo! ¡Ayuda, chicos! ¡Tengo un problema por aquí! ¡Un poco numeroso! ¡Hostia! Sí, sí, estamos detrás. ¡No, Josema! ¡Que no te peguen! La idea es que sobrevivas. Ya, pero la idea es que yo voy a melee. Pero no hay falta. Pero ir a melee no significa ir a lo burro. A lo burro. Es tener un poco de... Este juego no está hecho para mí, eh. Que sí. O sea, no, no. ¡Ojo! ¡Me gusta, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Hijos de puta! ¡Pero dadme flechas! ¡No las cojáis! ¿Para qué? El puto... El puto Gorey. Que yo también le he gritado en flechas. Vámonos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Quién le había dado? ¿A qué? ¡Ah, el barril ese que le he disparado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Alguien, please! ¡Gracias! ¡Chicos! ¿Jose? ¿Chicos? Espera. Se nos ha caído José. ¿Dónde está? ¡Vuelve! Está parado. Se ha quedado quieto. ¡Oh! ¡Jose! Es punto de no retorno, eh. ¡Jose! Se ha quedado parado. ¡Jose! Espera, lo voy a empujar a la puerta. Se ha quedado parado. ¡Jose! Se puede subir, Jorge. Espera. ¿Está en el Discord? Sí. ¡Jose! ¡Jose Aguis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me cago en todo! ¡Que me he tenido que ir rápido por una cosa importante! ¡Pero! 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 Por cierto, se nos está muriendo, Josema. Ya, ya, ya lo he visto, ya. Vale. Tranquilos, que queda relativamente poco pañuel. ¿O no? Chicos, no tenéis... No tenéis nada... Toma, Josema, Josema. Sí, 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 sí. Tengo. Ven, 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 ven. Pues cura lo rápido que se mueren. ¿Pero qué estás haciendo? Curándote. ¡Lich! Oye, he lanzado un barril, pero no... Es que no tengo que morir, Ted. ¡Yo lo lanzo! ¡Ahora! Va, ya... Ah, lo que me sigue sorprendiendo bastante... Hostia, si al final hemos matado al gordo. Es increíble y todo. Lo que me llama mucho la atención es que con una flecha, puedo explotar un barril. O sea, le metes un flechazo y se prende fuego. Por la energía cinética, Corey. Pero que es una flecha, tío, no tiene dónde hacer. Sí, el raza miedo. Ey, Josema. Oye, ahí. Hay una... Vale, ya está. Había una raza llevando la puerta. Josema. ¿Qué? Ven. Callar. Wea... Uy, 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 uy. Has tirado, ¿verdad? No, 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 pero... Me caga... O sea, me asusto enseguida, eh. O sea, que... Vamo. Sí, no. Lo estás pasando mal. Me está viendo la cara en el directo. No. No, pero... Pues deberías verla, eh. Vamo. Hay una moción. Yo me la tomaré. Corre ahí detrás, si puedes. ¿Qué es? Azul es la de velocidad. ¡Hostia! Vale, esa es para mí, que yo soy la elba. Tengo que follar más rápido. Perdón. Tío, que es una elba. Las elbas me follan mucho. Seguro. Por ahí. En realidad es lo contrario. ¿Qué tipo de porno has visto, tío? No lo sé, muchas cosas. A lo largo de mi vida. Bueno, tú eres muy vago para... Que lo único que me ha visto en esa entrenación es Dentai. Madre de Dios. Ya, incluso para ver cómo terminan. Es que tiene el mal noe, tío. Es como ver anime, pero... Esa. Exacto. Es como ver anime, pero pasas extra, ¿no? Exacto. Es anime, pero... Bien. Además, ejercitas. ¿Dónde está Josema? Claro, claro. No sé si hay nada malo. Solo que a veces hay muchas veces... ¡CHICOOOOOOS! Diste moralmente bien contigo mismo. ¿Que dónde está Josema? ¿Josema? ¿Dónde está Josema? Lo vos perdís. Es que en el directo está como... En el directo se ha metido como en una casa. ¿Qué haces ahí? Vente por ahí, coño... Vente por ahí... ¡No vete! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡Que me está rajando Lido! Ya no... ¿Estás bien Josema? Venga, te voy a curar Espérate, que tengo que asimilarlo, colega Que no te muevas, eso de espérate, que te voy a curar y ya te he curado Pero espérate, por favor, cuando te digas, espérate, que te voy a curar Es que voy a darle la pared Es que voy a darle la pared ¿Qué? ¿Qué? Es que ya está, es que te digo, espérate, que te voy a curar Y te vas corriendo Horda, horda, horda ¿Por dónde? Pues que viene Por todas, por todas partes Pues hacia arriba La escalera, si cubrimos aquí Nada, se van a quemar conforme entren Si me matais No, todos ¿Qué hace Josema? Que no es por ahí Chicos, chicos ¿Josema? ¿Rata muerta? No, rata enemigo ¡Josema muerta! O sea, ¡Josema mata! Si, Josema muerta ¿Queréis ver algo gracioso? Mirad, mirad Lucas, mirad Esto ha sido gracioso ¿Te has suicidao? Si, jodid molarme Tremenda mierda la habilidad ¿Qué dices? No, es la hostia Cuando estás a punto de morir Te inmolas Tira ulti, Josema Tira ulti Tira la F F, F, F ¿Ves? Ahora acercate y sálvame Si, jodid molarme He muerto ¿Quién queda? Josema Eh... Eh... Ahora tienes que pegar, eh Buah, 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 buah ¡Si morimos, morimos todos! Oh, que buena, que buena, que buena Oye, estoy vivo Vale, salpa primero a... Voy, 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 la tengo, la tengo No sé cómo hemos sobrevivido a eso, pero ha sido increíble Por una... explosión mía No, eh, chicos, esperad, esperad, esperad Eh... Voy a por el tomo No, pero no llevéis la verde, hijos de puta No, no es si te la puedo contar Voy a por el tomo un suyo Me la puedes dar a mí ¿Cómo? No puedo O sea, me la puedes poner No, son los kills No, son los kills La poción la te la puedo... Es que te la voy a beber, ¿o qué? Vale, la llevamos dos ¿Dónde está José? Ahí va por el tomo Eh, José, el directo se ve muy mal, eh No ¡Hostia! Tú lo ves bien No de calidad, sino de que se para cada dos segundos Si, 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 me estoy dando cuenta ¿Qué hago? Bajar los gráficos o aumentar el... Se para cada dos segundos En el Apex no te... ¿Es la misma configuración del Apex? Si Es completamente la misma, ¿no? Todo, todo, todo es igual Tiene que ser pues el... ¿No? El juego... Gráfico Pero pues será pues el... Being Raid Being Raid Rápido, venid, chicos, rápido No, espera, 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 que no puedo No, no le he tocado, no le he tocado, no le he tocado Es un puesto que cuando lo toque va a ponerse todo chungo Si Vamos a... Está, está al mínimo los gráficos, eh Pero no son los gráficos, es el directo ¿Va eso? Va a... O sea, va... Dos segundos se para, dos segundos se para Dos segundos se para ¿El vídeo lo he pasado igual? No, en el vídeo no... Lo he pasado a lo mismo O en el... O en el vídeo va bien Es que, a ver, el vídeo... El vídeo... Yo estoy viendo lo que estoy grabando Ah, vale El vídeo en principio... El principio va bien Ahora volvemos a ponerlo en directo Lo he cancelado Si, 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 si Cancelé el directo pero... Ah, me sigue grabando aunque sea Bueno, no sé lo que tuve... Si, no, 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 lo estoy grabando, estoy grabando Pero... ¿Lo estás volviendo a intentar o qué? ¿Y este agujero? Josema ¿Qué, eh? ¿Has puesto el directo o no? No, no he podido poner el directo Entonces lo has quitado y ya está Claro, lo he quitado Ahora puedo volver a ponerlo Vuelve a ponerlo, a ver No puede acceder a la llave del canal especificado ¿Qué? Ahora te doy la clave del canal otra vez Vamos a terminar esta misión y déjate grabar Vale Y se queda como misión 1 Bueno, pues vamos Creo que sea... Tú estás grabando, ¿no? Yo estoy grabando Venid, venid aquí, venid Venid aquí, venid aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está este hombre? Vengan aquí todos Todos, todos Vale Quedaos ahí Y que venga alguien conmigo Yo voy contigo Yo voy contigo Yo voy contigo que grabo Ángel, tú detrás ¿Ves la columna esta? Sí Pégala, pégala ¿Qué? Y ahora porque lo digo Chicos, que vienen por todos lados Eh, por eso mismo decía Que hay que romper la columna esta, ¿pa' qué? No, es que tiene que pegar porque hay mucha rata Madre mía, las ratas blindadas, tú, son inmortales Sí Pues voy Míralo a su amigo Mira yo, amigo José, ¿seguro que la estoy rompiendo? No, ya no hace falta que lo te den No, no, no te tires ahí abajo Quédate aquí arriba Voy Te estoy seguro Pero que eso está ni seguro Hombre, no he sido ¿Hasta qué punto seguro? Sí 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 ¿Ya está? No 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 Seguid, venid, seguid aquí Chicos, chicos, la ratarilleta ahí arriba Detrás tu ya, José No No, chicos, chicos, chicos Me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido Me ha cogido, me ha cogido Me ha cogido, me ha cogido Me ha cogido Te estoy delicious Si Esperemos Me falta Venga Venga Venido �� Venga Gracias ¡Te ha apagado Primo! ¡Te ha apagado Primo! Estos eran Berserkers ¿Jorey? ¿Cómo vas? ¿Jorey? ¿Jorey? Jorey ha muerto ¡Ah! Que tenía el micrófono silenciado ¡Ay la puto! ¡Oh! ¡Diez minutos! Me ha matado un Berserkers Tengo un kit médico para usar Ya no hay ratas ¡Hala! Escuchalo Eso lo voy a hacer, eso lo voy a hacer Está algo muy oscuro A ver si quiere un poco el brillo No veo nada, solo veo negro y sangre ¡Una rata! ¡Una rata fea! ¡DETRÁS CHICOS! O sea, llevo 10 minutos hablando como para la nada ¡Bien! ¡Que! ¡Que pereza! ¡Te va a cargar! ¡Te va a cargar ya el martillo! ¡Oh! 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 ¡Me he dueleado! ¡Oh! ¡Martillo de Sigmar! ¿Cómo que martillo de Sigmar? ¿Qué dices? ¡Oh Dios mío el martillo! ¡Martillo! ¿Qué ha hecho? ¿Matarlos a todos? Sí, los ha matado a todos A que tal caso Yo me veo a José Rezarle a un dios pagano En plan, por favor martillo de Sigmar Tú que eres todo poderoso y benevolente ¡Jueve para abajo! Si los humanos son súper religiosos Si no eres religiosos Seguramente te matan Nos hemos pasado el capítulo Sí Victoria Royale Bueno, eso de Victoria Royale Eso lo hemos tardado 50 minutos ¿Cuánto se tarda normal? Media hora o 20 minutos Joder No, hemos tardado... Sí, media hora ¡Ah! ¡Es un millón nivel! ¿Ahora que me dan? Lootboxes, lootboxes ¡Oh! Arma desbloqueada, gran hacha Ya está, ya está Un cofre, un cofre Pero tenéis que abrir los cofres Que es lo importante Bueno... Josemar... Toca el directo Espera, espera, que estoy mirando cofres recibidos Espera, lo puedo poner yo Lo voy a poner yo Ahora, el siguiente capítulo lo hago yo ¿Pero grabo yo? No, no Hago yo el directo y grabo Ah, vale Me parece de puta madre Tienes que poner la cámara Ah... Sí... Ah... Uff... Déjame... Vale, ¿las cajas se abren en la fortaleza o...? Porque mandan muchas cosas En la fortaleza, la fortaleza Me he mandado como tantas cosas que no asignando Bueno, voy a detener la grabación Y ya está ¡Chicos! ¡Hasta luego!